Todos los profesionales que trabajamos con los sistemas Quantum hemos estado ahí, donde estás tú ahora. Llevo más de 25 años trabajando con el sistema, que ya son bastantes años, pero recuerdo perfectamente la sensación que tenía cuando estaba empezando, pues la que tienes tú ahora, delante del ordenador y bueno, pues todo se te agolpa, a veces tienes confusión, dudas, estrés. He tenido la suerte de poder ayudar en estos años a muchos pacientes en su proceso de recuperación y también de formar a otros compañeros que se han especializado en esta disciplina y soy consciente de la necesidad de apoyo que hay en esta primera etapa. En este vídeo te voy a decir los 5 consejos que me habría gustado haber recibido y seguro que te van a ayudar en tus primeras sesiones. No tengo tiempo para reducir tu estrés. Las sesiones pueden ser de diferentes tipos, pero normalmente una sesión está dividida en varias parcelas, no en varias partes. Toma de datos, test, regulación, etc. Y cada una de esas parcelas es importante. Entonces, tenemos que respetar el tiempo de cada una de esas partes para que realmente la sesión transcurra de una forma fluida. Si nos excedemos en el tiempo de una de esas parcelas e invadimos otra, pues puede ocurrir que no tengamos tiempo para algo importante como la regulación o que la sesión se alargue mucho y entonces estresemos más al paciente que viene para que reduzcamos su estrés o que también nos estrese a nosotros porque invada el tiempo del siguiente paciente. Uno de los puntos en los que realmente dedicamos o se dedica mucho tiempo es el shock. Mi consejo aquí es que hagas fácil la anamnesis. Si envías previamente las preguntas del shock, como yo hago, que las envío por email, te llega esa información antes de la sesión, tú abres la ficha del paciente, colocas, te enteras un poco de lo que está pasando y luego cuando viene a la consulta puedes ampliar, aclarar, detenerte los puntos que realmente son importantes. Un buen encuadre mejora una buena escena. Al principio queremos dar mil explicaciones al paciente y realmente no es necesario. Lo que sí es importante y es beneficioso es dar claridad, delimitar la sesión, explicar cómo va a transcurrir la sesión. Esto es un marco en el que se va a crear un ambiente seguro y relajado. Lo que sí es importante es decirle cuáles son los pasos que se va a seguir, cómo va a ir transcurriendo, qué es lo que va a hacer el sistema en su organismo de una forma muy breve y también cómo él va a sentir o cómo él va a experimentar la sesión. Mi consejo es que establezcas un marco en el que va a transcurrir la sesión. Quien mucho abarca, poco aprieta. Y del marco nos vamos al cuadro, en concreto a la regulación. Al principio, ¿qué queremos? Pues hacerlo todo a la vez. Pero esto no es lo mejor. Realmente lo que va a provocar es que te estreses y en el paciente puede causar incluso saturación, ¿no? Saturar el campo. Antes hablábamos de los recursos de tiempo y ahora vamos a hablar de los recursos realmente energéticos. El paciente tiene unos recursos determinados, no son ilimitados, son limitados sus recursos energéticos. Y la mejor sesión es aquella que consigue el mayor beneficio con el menor número de regulaciones. Para eso tienes que tener en cuenta cuáles son sus recursos. ¿Eso dónde lo vas a ver? Pues en su estado, en sus síntomas. Y en el barjo, voltaje, amperaje, patrón de frecuencia resonante, vitalidad celular. Hay valores claves ahí. Entonces, mi consejo es, valora los recursos energéticos de tu paciente y haz una sesión coherente con la situación. Déjame leer la letra pequeña. Antes te hablaba de dibujar el marco de la sesión y ahora te voy a hablar de la importancia de marcar una línea de recuperación clara, una estrategia clara con unos hitos marcados. No sabemos cómo va a evolucionar el paciente. Eso está claro. No sabemos las sesiones que va a necesitar. No es lo mismo un caso agudo que un caso crónico. A veces una sesión puede provocar unos efectos impresionantes y otras veces no. O sea, que eso no lo tenemos claro. Pero sí es verdad que una sesión no es suficiente. Normalmente no es suficiente. Entonces, necesitamos que el paciente tenga una claridad en cómo va a ir desarrollándose esa línea de trabajo. De esta manera, él va a poder tangibilizar el servicio que le das. Va a poder tener unas expectativas como claras. No del resultado, pero sí de cómo se va a desarrollar. Y eso va a provocar, va a generar tranquilidad. Mi cuarto consejo es, dibuja desde el principio una línea de trabajo y marca unos hitos claros en el camino de recuperación del paciente. Si sabes cómo empezar, cualquier caso es bueno. Al principio preferimos casos sencillos, menos complicados. Pensamos que eso nos va a hacer sentir más seguros. Pero realmente lo que nos hace sentir más tranquilos. No está mal. Pero al principio no se siente seguro nadie. La seguridad la da la experiencia y la formación. Una formación que te enseñe cómo manejar el sistema, comprender sus fundamentos y que te mantenga al día. Y además que te permita estar en contacto con otros compañeros, con otros profesionales que estén en tu situación y otros que tengan más experiencia que tú. Por lo tanto, mi consejo es, fórmate. Ten una formación continuada donde puedas tener el apoyo de otros profesionales. Ya sé que pensarás, pues qué consejo, ¿no? Es un consejo muy general. Lo sé, pero es que esto no lo puedo pasar por alto porque es de suma importancia. Como ves, son unos consejos claros, sencillos de seguir, aunque a veces no reparamos en ellos. Y estoy segura que si los sigues, no te vas a sentir sobrepasado en tus primeras sesiones. Espero que puedan ayudarte. A mí realmente me hubiera venido muy bien que alguien me los hubiera dado así de claro, uno detrás del otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!